Cuando volverás amor Estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale mi vida color Y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol amor Una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale mi vida color Y flores de primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Cuando volverás amor Me falta tu calor Quiero tus besos Cuando volveré a vivir La dicha de sentirme entre tus brazos Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol amor Una mañanita buena Una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale mi vida color Y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Tu amor Cuando volverás amor Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Cu belleas Mi amor az no haces besos suaves, besos ardientes, ámame hoy, ámame siempre, ámame hoy, en este momento, bésame amor, quizá mañana no hay tiempo, en tu cuerpo y mi cuerpo se fundan, en un beso profundo de amor, que tu boca me bese, me muerda, me provoque una loca pasión, que se cumplan por fin los deseos, de gozar plenamente el amor, que la noche se nos haga larga, entre besos, caricias y amor, que tu cuerpo se entregue con ganas, muchas ganas de ser el amor, que tus ojos se cierren cansados, cansados de tanta pasión. Que tu cuerpo y mi cuerpo se fundan, en un beso profundo de amor, que tu boca me bese, me muerda, me provoque una loca pasión, que se cumplan por fin los deseos, de gozar plenamente el amor, que la noche se nos haga larga, entre besos, caricias y amor, que tu cuerpo se entregue con ganas, muchas ganas de sentir calor, que tus ojos se cierren cansados, cansados de tanta pasión. Amame hoy, en este momento, bésame amor, quizá mañana no hay tiempo, Amame hoy, en este momento, bésame amor, quizá mañana no hay tiempo, Yo me enamoré una vez y me pagaron, Y dije, nunca jamás me vuelvo a enamorar, Pero fue pasando el tiempo, y miren que pasó, Mi forma de pensar, otra mujer cambió, Fue mi primer amor, tremenda decepción, Que dejó una onda herida en mi corazón, Cuando no lo imaginaba, sin pensar volvió, Un beso de amar intenso, con loca pasión, Tan solo una mirada bastó, para que yo, Me enamorara, y luego entre mis brazos pidió el favor, Que le cantara, Una canción para dos, locos, sedientos que son, Sobrevivientes tan mafragios del olvido, Y mi guitarra lloró, con sus sorpegios de amor, Me dijo gracias por todo lo vivido, Y ahora yo soy un adicto a tu amor, Sin ella no hay luz ni calor, Me ha hecho cambiar, hasta ver mi opinión, Contente para mi corazón, Tan solo una mirada bastó, para que yo, Me enamorara, y luego entre mis brazos, Y le doy el favor, que le cantara, Una canción para dos, locos, sedientos que son, Sobrevivientes tan mafragios del olvido, Y mi guitarra lloró, con sus sorpegios de amor, Me dijo gracias por todo lo vivido, Y ahora yo soy un adicto a tu amor, Sin ella no hay luz ni calor, Me ha hecho cambiar, hasta ver mi opinión, Contente está mi corazón, Hola mi amor, ¿cómo moriste conmigo? Supe, supe, que te ha ido muy mal, Hasta, hoy la casa está sola, Ella, han salido a pasear, Allá, 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 mis niñas adoradas, Aquí, he vuelto a ser feliz, Sin ti, sin ti, he logrado vivir, Y ahora, ven vamos afuera, No, no llores, pues tú y el error, No, no olvides, tengo tres amores, Por nada, Hacé de dejar, Es que aquí soy feliz, No lo puedo creer, Olvídame, No te puedo olvidar, Fueron mis noches, Llorando con ausencia, Llorando con ausencia, Es que aquí soy feliz, No lo puedo creer, Olvídame, No te puedo olvidar, Busco un cariño, Que sea sincero, Busco otro amor, Si esos son sus juguetes, Ahí se ponen a jugar, Aquí, he vuelto a ser feliz, Sin ti, he logrado vivir, Y ahora, ven vamos afuera, No, no llores, pues tú y el error, No, no olvides, Tengo tres amores, Por nada, Hacé de dejar, Es que aquí soy feliz, No lo puedo creer, Olvídame, No te puedo olvidar, Fueron mis noches, Llorando con ausencia, Llorando con amor, Es que aquí soy feliz, No lo puedo creer, Olvídame, No te puedo olvidar, Busco un cariño, Que sea sincero, Busco otro amor, Pero es que yo te quiero, Te amo, Busco otro amor, Busco otro amor, Cuánto tiempo pasó, Y aún me acuerdo de ti, El verano llegó, Pienso que estás aquí, Sus recuerdos me matan, Serán celos, No sé, Mil hogares me atratan, A quien has de querer, Cómo expresar, Palabras mi error, Me haces falta, No sé, A mi amor, Cómo te extraño, Nunca no te imaginé, Solo pienso en ti, Cómo quisiera volver, Y solo estar amándote, Cómo quisiera volver, Y solo estar amándote, Cómo quisiera volver, Cómo quisiera volver, ¿Quién te estará queriendo? ¿Con quién has de soñar? ¿Quién te estará besando? ¿Quién tendrá mi lugar? Cómo expresar, Con palabras mi error, Me haces falta, Dándose, A mi amor, Cómo te extraño, Nunca no imaginé, Solo pienso en ti, Cómo quisiera volver, Y solo estar, Amándote, Como quisiera volver, Y solo estar, Amándote, Como quisiera volver, Y solo estar, Amándote, Como quisiera volver, No sé, Mi hijita linda, ¿Qué es lo que tengo en el corazón? Que ya no tomo ni duermo, Vivo pensando solo en tu amor, Hay muchos, Hay muchos que me aconsejan, Que te abandone, Que me haces mal, Y yo no sé lo que pasa, Que cada día te quiero más, Y todos dicen lo mismo, Que tú me estás embrujando, Que conmigo estás acabando, Que yo ya no sirvo, Que yo ya no sirvo pa' na', Que yo ya no soy ni mi sombra, Que me ven y no me conocen, Que mi mal no tiene remedio, Que yo ya te perdí, No sé, Mi hijita linda, ¿Qué es lo que tengo en el corazón? Que ya no tomo ni duermo, Vivo pensando solo en tu amor, Hay muchos que me aconsejan, Que te abandone, Que me haces mal, Y yo no sé lo que pasa, Que cada día te quiero más, Y todos dicen lo mismo, Que tú me estás embrujando, Que conmigo estás acabando, Que yo ya no sirvo pa' na', Que yo ya no soy ni mi sombra, Que me ven y no me conocen, Que mi mal no tiene remedio, Que yo ya te perdí, Y todos dicen lo mismo, Que tú me estás embrujando, Que conmigo estás acabando, Que yo ya no sirvo pa' na', Que yo ya no soy ni mi sombra, Que me ven y no me conocen, Que mi mal no tiene remedio, Que yo ya te perdí, Esa mujer, Lindo sentimientos Me envuelve en sus momentos Me atiendo en su piel Soy lo que es Pasión de mis locuras La noche de mis duras Y noches de placer Esa mujer Me ha amado su voz Esa mujer Me ha llamado el lodo Esa mujer Me ha amado su voz Me ha amado su voz Esa mujer Me ha amado su voz Esa mujer Esa mujer Esa mujer Me ha amado su voz Me ha amado su voz Me ha amado su voz Esa mujer Me ha amado su voz Esa mujer Te imaginé mi soledad Hasta llegar Hasta llegar a adivinar La chica La chica que soñé Me ha amado su voz 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 Enseñándome Tú eres La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Fuiste mi primer amor También mi primer adiós No he olvidado aquellos besos Que me diste compasión No recuerdo aquel momento Cuando de mi amor te hablé Quiero que tú seas mi novia De la mano te tomé ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no volvemos? De los monstruos chiquillos Que andamos en busca del amor ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no volvemos? Si aún nos amamos ¿Por qué separarnos volvamos, mi amor? Nunca olvidaré aquel día Cuando tus labios besé Tú reías de alegría Y un besito te robé Platiquemos un momento Hoy podemos empezar Tú eres la mujer Tú eres la mujer que quiero Siempre, siempre, siempre Te he de amar ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no volvemos? Te tomamos de cuenta De los monstruos chiquillos Que andamos en busca del amor De los monstruos chiquillos Vida, rencores De los monstruos chiquillos Que promuevemos de nuevo Que aún nos amamos ¿Por qué separarnos volvamos, mi amor? Para olvidarme de ti Una mañana temprano Temprano me fui del pueblo Para olvidarme de ti A la distancia intenté Salir con otras mujeres Pero solo nada un día Porque seguía sin mí Y un día hablando con Dios Me dijo que no hay distancia Distancias para olvidar Mejor volver a volver atrás Para olvidarme de ti Si, si, a la no No hay distancia posible No tendría que morir Ay, ay, a la no Regresar es preferible Para olvidarme de ti Si, si, a la no No hay distancia posible No tendría que morir Ay, ay, a la no Regresar es preferible Por su amor así estoy Aquí estoy, aquí estoy de regreso Llamando tu corazón Si ya no quieres salir Que todos me dan por muerto Y un día hablando con Dios Y un día hablando con Dios Me dijo que no hay distancia Distancias para olvidar Mejor volver a volver atrás Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Si, si, a la no No hay distancia posible No tendría que morir No tendría que morir Ay, ay, a la no Regresar es preferible Por su amor así estoy Aquí estoy de regreso Llamando tu corazón Ya no quieres salir Que todos me dan por muerto Para olvidarme de ti Si, si, a la no No hay distancia posible No tendría que morir Ay, ay, a la no Regresar es preferible Para olvidarme de ti Si, si, a la no No hay distancia posible No tendría que morir Ay, ay, a la no Regresar es preferible Para olvidarme de ti Regresar es preferible Regresar es preferible Parecía tan bello, parecía ideal Tú siempre con una sonrisa, yo con una mirada Te invitaba a amar Siempre caminábamos juntos, tomados de la mano Qué pareja genial Pero no pasando el tiempo, yo mal entendido No como este amor Que he pasado contigo, que he pasado conmigo Esta vida contigo, yo la quiero vivir Me dicen mis amigos que también estoy sufriendo Que también estoy llorando y que preguntas conmigo Quisiera que regresaras y que olvidaras lo malo de ayer Quisiera que regresaras y que no olvidaras Que siempre te amaré Que he pasado contigo Todo parecía tan lindo, parecía tan bello, parecía ideal Tú siempre con una sonrisa, yo con una mirada Te invitaba a amar Siempre caminábamos juntos, tomados de la mano Qué pareja genial Pero no pasando el tiempo, yo mal entendido No como este amor Que he pasado contigo, que he pasado conmigo Esta vida contigo, yo la quiero vivir Me dicen mis amigos Que también estoy sufriendo Que también estoy llorando y que preguntas por mí Quisiera que regresaras y que olvidaras lo malo de ayer Quisiera que regresaras y que no olvidaras Que siempre te amaré Que siempre te amaré Que he pasado contigo Que he pasado contigo Que he pasado contigo Su favorite contigo Música Música Alguien que me cuente sobre tus días, anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz en la solida No sé si busco más de mí o más de ti Ven, esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Música Es hora de ti Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz en la solida No sé si busco más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Música Sí, está bien, me doy No me repitas más, solo quiero aclarar Que te quiero agarrar Ya me insistiré, pero me has extrañado Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, los besos que te robé De que no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De que no me llevo nada, pues mi corazón También te entregué Si piensas regresar, no me dudes más Yo te esperas, yo te esperaré Por el vez, me has dejado de amar Por el tiempo yo puedo más Entonces te perderé Quédate con mis recuerdos, las fotos que te tomé La camisa que te gusta, el perfume también lo dejé Quédate con mis recuerdos, los besos que te robé De que no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De que no me llevo nada, pues mi corazón También te entregué También te entregué De que no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De que no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De que no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué De que no me llevo nada, todo mi amor te lo entregué Estoy enamorado de ti y esto me hace mal Sí, he fracasado de ti, más es lo que hay que dar Pero qué de hacer si este tonto corazón No aprendió jamás a amarme días Pero qué de hacer si este tonto corazón A medias vivo hoy Hoy Estoy enamorado y sé que esto me hace mal Tú me has olvidado y sé que esto me va a matar Pero qué de hacer si este tonto corazón No aprendió jamás a amarme días Pero qué de hacer si este tonto corazón A medias muero hoy Hoy Pero qué de hacer si este tonto corazón No aprendió jamás a amarme días Pero qué de hacer si este tonto corazón A medias muero hoy Oh, oh, hoy ¡Suscríbete! Bien, dices que ya te vas y que me olvidarás, sé que lo harás Sí, sé que fui de lo peor, que te causé dolor y he de llorar por mi error Un millón de lágrimas al mes, sé que no merezco tu perdón Me des un millón de lágrimas por ti Porque aún te amo y ya te perdí Música Me olvidarás, no queda más Sí, sé que fui de lo peor, que te causé dolor y he de llorar por mi error Un millón de lágrimas al mes, sé que no merezco tu perdón Me des un millón de lágrimas al mes, sé que no merezco tu perdón Me des un millón de lágrimas al mes, sé que no merezco tu perdón Un millón de lágrimas al mes, sé que me des un millón de lágrimas por ti Porque aún te amo y ya te perdí Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, dijiste que me esperabas Voy a llorar, en la esquina de tu casa Voy a llorar, dijiste que me esperabas Voy a llorar, en la esquina de tu casa Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Mira como lloro Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, dijiste que me querías Voy a llorar, hoy resulta que es mentira Voy a llorar, has destrozado mi vida Voy a llorar, yo te quiero todavía Voy a llorar, pero como tú no me amas yo me tengo que aguantar Voy a llorar, voy a llorar 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 Dijiste que me esperabas Voy a llorar, en la esquina de tu casa Voy a llorar Dijiste que me esperabas Voy a llorar en la esquina de tu casa Voy a llorar, voy a llorar Eva María se fue a buscar dos olhos en la playa Por su paleta de piel y su bikini de la raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia la María se fue Pasan las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar, gozándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue A Octavio Lira de San Luis Potosí ¡Saludos! Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesitas de mí o ese amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia la María se fue Pasan las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar, gozándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer Gracias. 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 Gracias.